El fatal accidente ocurrió en la ruta T85 de la vía La Unión-Puerto Nuevo, sector denominado Cruces-Champel, en la provincia de El Ranco, y la víctima fatal fue identificada como Ciro Bustos Molina, de 25 años de edad, con domicilio en Puerto Nuevo. En el lugar se constituyó carabineros de La Unión, equipos de emergencia y el fiscal adjunto jefe de la jurisdicción, Raúl Suárez, quien entregó detalles y noticias del fatal accidente. De acuerdo a la versión preliminar que me entrega la silla de carabineros, todo indicaría que hubo un exceso de velocidad por parte del conductor a la salida de aquí de la curva de la ruta T75, que le hizo perder el control del móvil, volcando a un costado, quedando esta persona fallecida, producto del mismo impacto, en una zanja, a un costado de esta ruta, y el vehículo al otro costado de la misma ruta. Lamentablemente la persona fallecida, al parecer no iba usando su cinturón de seguridad, y eso habría también influido en las fatales consecuencias. El fiscal Suárez ordenó la investigación del fatal hecho a carabineros de la Subcomisaría Investigadora de Accidentes de Tránsito CIAT de Valdivia, agregando que el joven fallecido viajaba solo cuando volcó a un costado de la ruta en el sector del cruce Champel. Todavía tenemos que esperar el resto de los peritajes, el informe final de la CIAT, que va a depender de otros peritajes, el mismo protocolo de autopsia, alcoholemia, y otros peritajes que nos van a poder establecer las causas precisas del accidente. En el lugar se observaron escenas de mucho dolor de partes familiares del joven fallecido, Ciro Obustos Molina, procedente de Puerto Nuevo, mientras que carabineros regulaba el tránsito para el trabajo de los equipos de emergencia. El fiscal Raúl Suárez ordenó que una vez finalizada las pericias policiales, el cuerpo de la víctima fuera enviado al Servicio Médico Legal de Valdivia para la autopsia de rigor.